Ya, entro de nuevo para estar en este ruedo y voy a quedar primera dentro de este coliseo Yo ya les dije que sin reina no hay imperio y me pondré en la corona pa' que vean que hablo en serio Antes decían que en Colombia el nivel no está completo, ahora todo el mundo nos mira con respeto Tranquilo, armen la bulla y el desacato, porque yo invito al Sancocho cuando gane el campeonato Directo de la María, con la sabiduría y la poesía de los ancestros Hermano, el premio no es nuestro, soy el mejor, denme en unos días y se lo demuestro Mano arriba, que nos verán en la cima, porque siempre sabemos la esencia de la esquina Lo hicimos real, nos montamos a la tarima, el sábado verán el mejor freestyle de América Latina Ya me tienen aburridos y más que están confundidos, repiten como cual loros Se olvidaron de rapear, tanto que ya aparecen españoles, solo buscan el oro El oro yo me lo llevo sin un bledo, en el coliseo al César le bajo el dedo Quedo campeón porque esto no es un juego, porque fuego, porque si quiero lo puedo Somos las bestias de la prosa, que para sus oídos suena bastante deliciosa La tierra de las flores es bastante hermosa, el lugar idóneo para el hijo de Doña Rosa El hijo de Doña Rosa, eso me parece genial, el chico de barrio y JP de la instrumental Una vez estoy en la Red Bull Nacional y el título de este año se va pa' la música Manos arriba de concalita, toda la gente como se siente en el ambiente que está acá Este año no es medallo, ni Cali, ni Bogotá, se vale soñar porque este año la gana Urabá Oye pana, pero entiendo que te pasa, yo venía rapeando de plaza en plaza Y que mi talento de cualquier forma se sobrepasa, sea como sea, esto es cielo roto en la casa Venezuela hace actos de presencia, para ponerlos en estado de emergencia Un territorio golpeado por la violencia, ahora será la cuna de la mejor competencia Dígame, güey, yo qué mano, yo sí que les enseño Yo sí que te gano mano, por eso eres mi, yo sí que vamos a cumplir el sueño Les muestro mi desempeño, va a ganar el pequeño gigante que ve los gigantes pequeños Yo, yo, hoy surco las estrellas, vengo de Barranca Bermeja, una ciudad que es muy bella Ya que dicen que el que piensa existe y Barranca sí existe porque siempre pienso en ella Vengo golpeando a toda la gente que en el momento ve mejor modo Por eso estamos haciendo esto, saliendo del lodo Aquí tenemos las técnicas, también la Petri, también los modos Además no gano yo, si gano yo, hoy ganan todos Ganamos todo como es, aportamos, demostramos, vamos con la fluidez Que atraviesa la garganta hasta la planta de los pies Esta es la toma dos, pero Carpe toma tres Ah, la dupla dorada sin similitud Nos vemos el sábado allá, Iván de Bedut Toda mi gente disfrutando el Coliseo Esto es Red Bull Batalla, la tierra del rap Ya no saben, nos vemos el primero de julio Porque arranca la temporada de Red Bull Batalla Y comenzamos aquí papá Esto es Medallo Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!